Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Bueno, como veis es super raro Lo del tema del video este, lo he comentado ya alguna vez En los directos, de hecho lo he comentado también en un video De Drakensan, si os fijáis Está en 4-3, yo no lo estoy viendo Así, lo estoy viendo mucho más grande, vale, pero tiene Un problema, lo que es el juego en si Que no, no permite Reconocer lo que es la imagen de una forma Correcta, entonces lo asigna automáticamente El programa al tamaño mínimo Vale, al 4-3, es un rollo Vale, porque yo ya os digo, si lo estoy viendo A pantalla completa, pero, pero bueno No pasa nada, si tenemos que ver este juego un poquito Más pequeñito, pues lo vemos un poquito más pequeñito No pasa nada tampoco, lo merece Por lo menos lo que es inicialmente Lo que he estado viendo, creo que merece la pena, vale La historia es super chula, vamos a Arrancar, no voy a contar nada, ya he contado Demasiado, así que vamos a Jugar, partida nueva, sí, por favor Vamos a ponerlo en difícil A ver que pasa, situación, se ha producido Una clase para realizar un análisis de emergencia De la situación, eres el nuevo hombre Punta de la unidad, esta será tu primera misión Con Fear Bueno, yo le llamo Fear Por el Atmosphere Vale No en serio Lo llamo así, pero Se supone que son las siglas De First Encounter A Saul Recon, o algo así era Venga, vamos para adentro Tenemos una cinemática Lo primero de todo, dice En 2002, el ejército de los Estados Unidos Creó una unidad secreta Dedicada a combatir las amenazas paranormales Contra la seguridad nacional Esa unidad recibió el nombre de First Encounter A Saul Recon Vale, era justo lo que os decía Fear Vamos Tampoco Sierre Entertainment Entertainment Bueno, se supone que va a 200 FPS Esto, o sea que Ni tan mal A ver que Que nos depara Ya os digo Me llama mucho la atención Míralo, míralo Míralo Hay esos bordecitos Que apenas tienen aliasing ¿Sabes? Aquí ya se ve Se ve algo más de calidad Es un rollo Calidad Half-Life Eh Un poquito más ¿Vale? El motor es el Habok Y bueno Mátalos Mira, ¿veis? Que va dejando huellas nada más Se supone que es un ente Es un ente paranormal Es un fantasmita Esta La peza es que no está metida Dentro de un De un pozo Y sale a dar sustos Pues hace eso Se mete dentro de gente Mola De buen rollo Lo de la niña esta Pues el motor se supone Que es Habok Que recuerdo algo En un real Eh De Habok Y me suena algo también De Nalo De Habok No sé por qué No sé si es nombre de compañía O algo Pero bueno Es el motor Que se supone que utiliza Y ya os digo que Que bueno Visualmente Muy bien Pero Da problemas A la hora de grabarlo Por lo que sea Míralo Que hago los ojos blancos Bato loco Esto es lo que me extraña ¿Por qué? Eh ¿Por qué en ese momento Se da la vuelta como En plan de Oh Dios mío Me van a atacar? ¿Por qué sabe que? O sea ¿Estaba ese hombre encerrado Por un casual? ¿O estaba en su cuarto? Es que no lo sé Y eso de ahí Se supone que son Como un prototipo ¿Vale? Son como una especie De robot Que los maneja Con la mente También el El ente ese Mira los hay Dos muertos Yo os digo Tiene Tiene muy buena pinta Inicialmente A ver Evidentemente No son No es un battlefield Battlefield No es No es eso ¿Vale? Pero bueno Pero tiene buena pinta Por lo menos La historia me ha gustado Bastante Y hay tres El fear Con dos expansiones El fear Dos Y el fear Tres Vale El juego ya veis Que está en castellano Pero le he puesto Los subtítulos De todas formas Uy Pongo en la cabeza ya Así da gusto Trabajar Eso suponiendo Que funciona Como es debido Y tú ¿Qué tal colega? ¿Listo para ganarte El sueldo? Por supuesto Papá quiere dinero ¿Estás loco? Lo han trasladado Hace una semana Pero soy el puto amo Sus reflejos Se salen de las tablas Creo que sabrá Abañarse Mira que reflejos ¿Qué haces tío? Pues claro que lo sé Tranquila No te pasará nada Vamos ¿Qué es lo primero Que recuerdas? Hay muchos experimentos Conmigo Ese soy yo Mira el pino De acuerdo En movimiento Vale El coordinador De Fear Roddy Betters Se ha localizado Paxton Fittil O Fettel No sé El comandante enemigo En un edificio abandonado Del distrito de Auburn ¿Auburn? Bueno Da igual El satélite espía Aníbal 3 En órbita geosincrónica Nos muestra señales De soldados replicantes A la cercanía Misión Los operativos de Fear Se infiltrarán En la zona Objetivos Desde dos puntos De entrada Distintos E intentarán Neutralizar a Fettel Según el asesor técnico De Armacam Una vez conseguido Fettel Los soldados replicantes Quedrán inactivos Y podrán ser apresados Sin peligro ¿Vale? Pues vamos La primera misión Ya sabéis que va a ser Un tutorial Como un solde grande Oh pero llevo arma Esto siempre gusta No tengo No tengo mapa A ver Tenemos para saltar Tenemos para agacharnos Uy ¿Qué es esto tío? ¿Es como un tiempo bala O qué? Oh que guapo Creo que tengo Como una especie De tiempo bala Entonces como me agacho Y como Con la F Con la G Con la E No con la E Hago Como rompo Eso es el tiempo bala tío Vale Con el segundo botón Ahí Perfecto 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 Ya está Vale Ni tan mal ¿Qué tenemos por aquí? Vale Esto Ya os digo Será modo tutorial Ahora tendrá que salir Algún robot De esos que Que vamos a matar De una Oh 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 Así Voy todo doblado ¿Sabes? Así Como si llevara Tala noche de fiesta Oh Una rata gorda Vale Linterna Hostia Cuando ya ponen linterna Ya sabes que vamos a tener Partes del juego Que nos van a molar poco Vale La linterna Se agota O sea que habrá que tener cuidado Ah se ralentiza Cuando utilizo lo del tiempo bala ese Y todo Vale Me tengo que reunir con Jankowski Vamos a dar una vuelta por aquí Para si hubiéramos algo Yo que sé Botiquines O cosas esas Mira ¿Qué es esto? Pulsa F Ah un potenciador de salud O sea que Aquí se lo pinchan todo ¿No? Así acaban Normal No podían tomar pastillas O cosas esas Ahora A tomar por culo Dios Que de sangre Como mola Ah Tiene buena pinta esto Me gusta Ahora Desde luego el edificio Está en Está en la mierda ¿Eh? ¿No se abre? No se abre ¿Verdad? Ah vale Hay una Hay una mesa En el otro lado Saltamos Típico Hostia ¿Tengo visiones? Lo que yo te diga Yo creo que estoy medio Oh Esto No me gusta mucho ¿Veis que Me fliquea a mi la pantalla? En lugar de De ese O sea Es como que la iluminación Está hecha de capas Pues el caso es que Creo que no me he dado Ah vale Con la C me agacho Yop No hay nadie No 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 me vaya Cerrando puertas Hay cosas por el estilo Vale De buen rollo O sea Que no es solamente Lo del tema De los disparos ¿No? Sino que Mientras tanto Me van a estar Incordiando Oye Lo de las sombras Está bien ¿No? No se ve muy Cuadriculado Está Mira Está bastante bien La iluminación Me gusta Disparamos Y abrimos ¿Qué hace primo? Que se cae esto A cachos A ver Las texturas También molan Están Están bastante Logradas Y se ve Se ve muy bien Lo del tema Lo del graffiti Vale Cerrado ¿No? Espero Espero Vale Punto de control Why not ¿Listo? Vamos Venga Entra tú Yo te sigo ¿Por qué se me activa El tiempo bala? Tú naciste aquí En este lugar Yo estaba allí Voy en tiempo bala Pero no estoy No estoy Hola Esto es lo que pasa Cuando te metes Un jalapeño En la boca Vale Y dices No, no Si a mí me gusta El picante Vale Y te metes otro Al mismo tiempo Sí, sí Vamos a registrarlo todo Por supuesto Vamos a ver A ver qué tenemos Por aquí De momento De enemigos Cero ¿Por aquí es por donde hemos venido? Sí Esto es por donde hemos venido Espérate Espérate Pues me he dado la vuelta Para el otro lado Entonces, ¿no? Ya Ya voy Ya voy Madre mía Qué ansias Hola Joder Un cuervo ahora ¿Por qué un cuervo? Hola ¿Hay alguien? Hola Hola Hay un beatmap ¿Sabes? De fondo El caso es que las nubes se mueven Eso siempre gusta Esperamos Eso es Es un mapeo ahí A muerte Con un beatmap De fondo Un JPG De esos duros Tengo que hacer un poquito todavía Los controles, ¿eh? Que no os creáis que Tu puta madre Le he disparado, ¿eh? Pero era una secuencia Era un script No podía hacer nada Nada más que llevarme la hostia seca El muerto se llamaba Charles Haber Me acuerdo de él Pero Estos recuerdos son míos O suyos La reina Merecía morir Todos merecen morir Háztelo mirar, primo Porque estás un poco loco Que lo sepas Informe que me acaban de pegar Un ladrillazo entre la cabeza Gatito Aquí mamá oso Gatito 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 Yo todavía estoy con lo de gatito Nombre en clave gatito O sea, se supone que somos un cuerpo de élite Y nos ponen de nombre en clave Gatito ¿En serio? Oye, por cierto ¿Y aquí cómo corro, tío? Porque he probado ¿Por qué no hablo? Fue un jalapeño Ya te lo he investigado ¿Estás pariendo? He intentado olvidar He intentado tanto olvidar ¿Es un hombre pariendo? ¿Ese es el miedo De la serie? ¿Un hombre pariendo? Estos hombres pertenecen a FIED Son refuerzos especiales de la unidad para esta operación Ellos irán a la cabeza Su misión es evaluar el tipo de amenaza La nuestra mantenerlos vivos No entabléis combate Recordad que no son enemigos normales El equipo 1 avanzará desde el suroeste El equipo 2 se aproximará desde el norte Una vez completado el reconocimiento Nos reuniremos y esperaremos órdenes Es un poco rollo Rollo Halo, ¿no? Mis jefes Hay un negrazo súper potente Paston Fettel ha dado esquinazo A los operativos de FIED en Auburn Y su señal de localización se ha perdido Se ha encontrado el cadáver de un hombre No identificado en el lugar Yo sé quién es No sé por qué no lo digo El satélite espía Aníbal 3 Ha fotografiado una numerosa tropa de replicantes A la cercanía de la planta de tratamiento de agua sur Los operativos de combate de FIED Se unirán al destacamento operativo De fuerzas especiales Delta Es FODD Para realizar un reconocimiento de la zona Y determinar así la respuesta militar apropiada Los equipos no deben entrar en combate A menos que sean atacados La oficial técnica de FIED Jinsung Won Prevanecerá en Auburn Para realizar la investigación forense Que fue un jalapeño, tío O sea, que no hace falta que investigues nada Fue un jalapeño Le reventó la boca Bueno, los reflejos del agua Los he visto mejores, ¿eh? Oh, me van a dejar saltar Voy a poder saltar Puedo empujarle Ah, pero es automático, tío Aquí no hago nada Qué pena Pero, tío, qué nombres son esos Mamáos aquí, polluelo Vale, con lo de especialista Quiere decir que soy Soy más duro que... No, ¿verdad? Simplemente que soy más inteligente Estoy en ello Lo que no sé es por qué no puedo correr, tío Me da mucha rabia eso de no poder correr ¿Dónde coño están los controles de la puerta, tú? Joder ¿Dónde están los controles de la puerta, tú? ¿Saran por aquí? ¿Dónde están aquí, no? ¿Es esto? No, eso es un potenciador de esos de salud ¿Por aquí? No, no puedo subir Pues por aquí tiene que ser, ¿verdad? Vale Joder, están los controles de la puerta En... A tomar por... Oh Usted disculpe, pero creo que le han abierto un agujero extra Vale, con la F, ¿no? Lo he movido con la mente No han podido meter una animación o algo Joder Lo he empujado con el nabo Es así, pon Vale, por ahí no puedo entrar, ¿no? Me he hecho un poco de pupa Pochuelo Aquí ha muerto hasta el Tato, ¿no? Parece ser ¿Y yo qué pasa? ¿Que veo el pasado? ¿Veo cosas? ¿Veo cosas? Hostia, la niña ¿Ha pasado por ahí y han muerto todos o qué? ¿Qué le pasa a la niña a esta? ¡Oh, Dios! ¿En serio? Lo... 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 Los ha deshecho Estado desconocido No hay señal de los dos equipos En los monitores de constante pitable De los FIRA están desactivados Vamos, que ya me han dejado solo Las interferencias no permiten al satélite operar Misión Los operativos supervivientes deben reunirse Y salir de la zona de la misión Hasta que lleguen refuerzos Reunirse con el equipo de Jankowski Madre mía Pues este operativo Lo han dejado un poco tieso, ¿no? Míralos ¡Hala! Pues nada, chavales Lo siento mucho Mira, mira, mira la huellecita De la niña O sea, que ni se ha acercado Los ha reventado así desde lejos Qué buen rollo da la niña esa, ¿no? ¡Wow! ¿Con qué tecla era lo de la linterna? Con la X, ¿no? Con la X Vale No se me olvide eso Que fijo que cuando la necesite Estoy por rematarlo, ¿no? Porque está a punto de morir el pobre Vale, ya ha muerto el solo ¿Puedo abrir esto? No puedo abrir esto, ¿verdad? Tengo un juego en el que no se puedan abrir taquillas No es un juego A mí no me jodas Se tienen que poder... ¡Yuuu! ¡Ah, coño! Que cuando... Joder, se me olvida siempre, tío Que si pulso el control Activo el tiempo bala ese Ahí está, ahí está, ahí está Te he visto Bueno, la inteligencia artificial En modo difícil Tampoco es que... Se está cambiando de izquierda a derecha Únicamente Vale, ya está Vale, ¿y aquí qué pasa? Se están cargando a los civiles, ¿no? Parece ser ¿Por qué no puedo recoger...? Me gustaría recoger... Balas y cosas de esas No puedo recoger nada No hay nada por aquí, ¿no? Hasta nunca Hay sangre, tío Asomamos Vale Mucha sangre tiene que haber Para que gotee de esa manera ¿Sabéis? Vale, por aquí ¿Puedo ir? ¿Qué hay aquí? No hay nada, ¿no? Lo estoy investigando un poco todo Por eso Por el tema de los botiquines Y todas esas cosas ¿Esto se podía... ¿Se puede romper? Me tengo que acordar De utilizar eso Para cuando tenga algún enemigo cerca ¿Sabéis? Y meterle el hostiazo Tampoco se pueden romper las cajas, tío ¿Qué mierda es esto? ¿El cubo lo puedo tirar? Vale, el cubo sí lo puedo tirar Vale, le han puesto el sonido Está bien ¡Oh! Ya tenemos un botiquín Podemos llevar un máximo De diez botiquines Vamos a intentar racionarlos Claro, evidentemente al máximo Por ahí es por donde me voy a tener que ir ¿Verdad? ¿Verdad? Madre de Dios Para atinarle a una puta tabla Ya está Vale ¿Y ahora qué? ¿Me agacho y salgo, no? Vale ¿Para dónde? Para acá, ¿no? Porque por ahí hay puerta Por allí no hay nada Voy a hacer pupa al caer No Estaba medido Vale Dale a la F, anda He llamado a la puerta, ¿sabes? Para que me oigan bien Vale, tutorial para meterle en el cuerpo a cuerpo Venimos por detrás Y... Toma ¡Eh! Puta Es que me quiero agachar como en el counter Todas las veces le doy al control Automáticamente Tío, ¿me han quitado vida? ¿En qué momento me han quitado vida? Ya ves, tío Me han bajado un montonazo ahí Los escudos y todo ¡Ey! Por fin Armas En el suelo Vamos a venir para acá Primero a mirar Ya ves Poneos en línea, por favor Pulsa ¡Ah! Bien, perfecto No he podido recoger otro arma Venga Vamos a venir por aquí Que seguro que no nos esperan Ya ves, tío Que no le doy ¡Madre de Dios! ¿Pero qué pasa? Hostia Ya me ha visto Madre mía Son como los bots del counter Te ven Sin Venga Venga, vamos allá Me voy haciendo parkour ¿Sabes? Vale Muere ¿Por qué hay aquí humo? A ver No parece que Haya nada más por aquí Así de entrada, ¿no? No Está todo despejadito And now what? Vale Cogemos el botiquín Ponen como música de acción, ¿no? O sea que Está como muy previsto Cuando Cuando nos vamos a tener que Disparar y todo eso Ya está, tío Si ya he limpiado todo ¿Ahora qué? Que con el tap ¿Me sale algo? No No me he enterado Si me han dicho Que tenga que ir hacia Ah, mira Por aquí Tío, no No me he enterado Si me han dicho Que tenga que ir Hacia algún lado concreto Pero Pues parece ser Que el modo difícil Lo que es Es sobre todo Que te quitan más daño ¿No? Más que otra cosa Vale Por ahí Ha pasado algo Vosotros también Nos habéis dado cuenta ¿Verdad? Vamos para acá No hay nadie aquí, ¿no? No Vale Vamos para adentro Madre mía Le he dado al aire ¿Sabes? Muere Pero Hostia Hostia, ¿qué pasa? Digo Las cajas estas Están rellenas de arena ¿O qué? Digo Que protegen Lo que no está escrito Tío, se hace como Como humillo Cuando los matas Es como que Le han querido meter ahí Efectos ¿Sabéis? Vale Parece que por aquí No hay nada Por aquí tampoco Botiquín Vale Hostia en 67 Tampoco Y no me he enterado Cómo se utilizaban Así que Genial Creo que es un 3 No estoy del todo seguro Ah, mira Puedo cogerla desde aquí ¿Esto qué pasa? ¿Es un espejo? Madre mía O sea Bien Puedo cogerlas A través de un cristal Pero no puedo atravesarlo Maravilloso Vale Hemos cogido un poquito Aquí Muérete Muérete Tío ¿Cómo me ha podido dar? Si no he visto Ni salir las palas No lo entiendo Madre mía Acaba con él Anda ven aquí Vamos a centrar ¿Veis? Ahora Ahora sí que han salido Vale Hostias 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 Eh Venga Continuamos Continuamos Nos hemos quedado por aquí ¿No? Echo Zero No responde Hostia ¿Desde aquí? ¿En serio? Negativo Enviaré un equipo de búsqueda Le metemos Y ahora tiene que aparecer el de allí ¿No? Vale Perfecto Esta vez A ver si lo hemos hecho bien esta Ahora tendrán que salir los dos de este lado En cuanto me acerque ¿Verdad? Esto lo que pasa es que claro Ahora Como ya lo sabemos Es más fácil Ico Muérete Falta otro ¿No? Mira los tío Van palante Como Ciervos Que les da igual Ya voy a levantarme Vale Ahí he visto al otro Vale ¿Qué es esto tío? Se ha quedado aquí A ver Coge ¿Qué es esto tío? ¿Lo veis? Esto es un Eh Como que Lo siento chaval Hoy No es tu día Dios No sé que es eso Estoy como glitcheado Vale Falta uno A la izquierda ¿No? ¿No falta uno por aquí? No Allí Allí Ya lo he visto Asoma Asoma Madre mía Pues no No tiene recoil El arma esta ¿Sabes? Total Nada Madre mía Se va para arriba De una forma Maravillosa Pero además Es que lo notas Como se mueve Vale Vamos a comprobar Por aquí Que no quedará nadie Desde luego Se ha quitado ya La música de acción O sea que Entiendo que ya está Ya está todo listo Por aquí A ver aquí Sí Ya está todo Vale Pues vamos para allá ¿Qué había aquí ahora? Ya no me acuerdo Había un enemigo ¿No? Nada más girar ¿O no? No Vale Aquí no había nada Únicamente la caja esa Que se caía Y lo del tema ese Que salía La especie de rayito ese Vale Aquí había dos tíos Uno Y dos Que tenemos que darle A este de aquí Que la verdad ¿Qué quieres que te diga? Uno Y dos Ya está Ni me acerco tío Paso Paso Mueren bastante más fácil Desde aquí A ver Recoge esto Si llaman como perras Luego después No entiendo por qué ¿He cogido el botiquín? Creo que sí ¿No? Wow Madre mía Que falso el disparo Pero vale Es un Es una imagen ahí Super puesta Del disparo Vale Ahora sí podemos Entrar por aquí Cogemos esto Cogemos esto Vamos mejor que antes ¿Eh? Eso sí Ya tenemos los tres botiquines Vamos 87 de 100 Por aquí ha sido Donde me han fundido Antes ¿Verdad? Vamos a mirar rápido Así No voy en tiempo bala ¿Por qué no voy en tiempo bala? Ahora voy en tiempo bala Ahora que no están Hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Que estoy en un sitio pésimo Uff Madre mía Vale, ¿Cómo se utilizan los botiquines? Por Dios ¿H? No Con el H he cogido las granadas ¿Verdad? ¿No habré tirado las granadas en el suelo? Y ahora me reventaré No Mmm G Vale, maravilloso Acabo de tirar una granada Vale No era con el S ¿Cómo se utiliza el botiquín, tío? J Espera un segundo Voy a mirarlo Es que no me acuerdo ahora mismo Cómo se utilizaba Controles Configurar controles Vale, aquí Activar o desactivar Inclinarse Bla, 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 bla Inventario A ver, un inventario aquí Utilizar botiquín con la Z Vale, vale, vale Con la Z Z Y recuperamos vida Hostia, ¿me recuperaste a 102 de vida? O sea, si me tomo dos botiquines Tengo 200 de vida ¿O cómo es eso? Me puedo levantar, ¿verdad? Sí Vale Hostia, pues lo del Modo difícil se nota, ¿eh? Que te funden Por cierto Arma la 1 Arma la 2 Vale, perfecto Ahí sí Ya me gusta más esto Soy yo Joder, hace mucho ruido El suelo este, tío A ver si me van a descubrir Muérete Con todo el ruidaco Que estoy haciendo, tío Y no me oyes Si vosotros sois Soldados de élite Venga, no me jodas ¿Verdad por aquí? Nada, por aquí Simplemente está eso, ¿no? ¡Oh! Granatus F, F Un poquito de pistolita Maravitupendo Un botiquín ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? ¿Tiene, tiene ¿Tiene mira o algo? Nada, esto es simplemente Que apuntas mejor, ¿no? Vamos a testear este arma Vale, por aquí ¿Qué es eso? Ahí hay algo, ¿eh? Esto no lo puedo abrir, evidentemente Vale, esto es la parte de arriba Vale, 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 vale Vamos a hacer por aquí Un poquito de parkour De este rico Que nos gusta Si ves una luz que parpadea En un teléfono Actívalo para escuchar Los mensajes de voz ¡Ah! Son como... Y después murieron No sé que he abierto Aquello ¡Ah, vale! O sea, me estoy trayendo Esto es lo típico Los puzzlecitos, ¿no? Ahora Saltamos ahí encima Pasamos ahí enfrente ¿Lo puedo parar yo? No lo puedo parar, ¿no? O sea, esto va automático Hasta el fondo ¡Su puta madre! Pero bueno Vale Por supuesto que necesitas ayuda Estás luchando Contra un soldado élite Chaval Ahora sí se nota Que van bastante más En caminar las balas ¿Eh? Con este arma ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Míralo! Me cago en... ¡Ay! Me he caído Haciendo subnormal Correcto Por ponerme Que digo Se balancea Y estaba ahí Meneándome de un lado Para otro ¡Ay! Dios mío En serio Quiero saber Cómo se corre Con la C me agacho Con la X Enciendo la linterna Con la Z me tomo El botiquín Con la Q y con la E Me muevo hacia los lados Pues tío De alguna forma Se tiene que poder correr ¿No? Es que si aprieto el shift Lo que hace es que enfoca El disparo únicamente ¡Yup! ¡Uh! Afuera Soy un mago del parkour ¿Vale? Algo por aquí Ya está ¿No? Mira, mira los disparos Tío Cada vez más falso Hay, hay un tío muerto ¡Hombre! Punto de control Gracias Aunque ya sabéis Que los juegos Cuando te Te sacan un punto de control Normalmente es que Te la van a liar Pardísima Venimos para acá Sí Controlando Vale No puedo coger más ya ¿No? No estoy utilizando La pistola para nada O sea que Pero me imagino Que me llegará Mi momento No hay nada más Un botiquín Ni un nada Vienen para acá Porque han dicho Que compré En la planta De arriba Por aquí No Eso está cerrado ¿Verdad? Míralo Míralo Sí Estaba Allá abajo hay alguien O sea Vamos a cargar Y vamos a hacer aquí Un poquito de John Rambo Estaba por esa zona Me encantan los comentarios Oye es un disparo Le acaban de pegar Un tiro en la cabeza A tu compañero Y dices Estaba por esa zona Vale Ya me ha visto Ya me ha visto Pero yo te he visto También a ti Y eso no es bueno Para ti Mételo en la puta cabeza ¿Por qué no le metes En la cabeza? Oh Está allí ¿Qué hace allí? ¿En qué momento se ha movido allí? ¿O es que hay dos? Hay otro en este lado ¿Verdad? Que míralo Se queda todo Ahí súper oscuro Con el tema De los disparos A ver Nada por aquí Ahí estamos No sabes ni dónde Estás disparando Ahí estamos Joder Pues me han hecho polvo Con la tontería Qué rabia Tío Me quitan muchísima vida De golpe Con la Z era Z Vale Me quitan mucha rabia O sea Me quitan mucha rabia Me da mucha rabia Me quitan mucha vida Venga a ver Los de abajo están muertos O sea Que aquí ya no deberíamos Encontrarnos a nadie ¿No? Vale Vamos a recoger Todo esto Que esto siempre gusta Todo el tema De conseguir armas Gratis Vale Me imagino que tendré Que ir por ahí Pero voy a mirar aquí A ver qué hay Míralos 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 por dónde van Tres Encuentro Cuatro O sea ¿Por qué soy tan Tan el puto? Vamos Eso es lo que no he terminado Yo de entender todavía O sea Han experimentado conmigo O algo Y por eso soy tan Tan pro Vale Van a dar la vuelta Por aquí ¿Verdad? ¿Verdad que sí amigo? Te he visto Te he visto Toda la intención Y los otros dos Estarán por el otro lado Ey No, no, no No lo actives Pues mira Encima te voy a ir agachado Ya es lo que quedaba Para que esto sea eterno Vale ¿Queda alguien por ahí? No Estarán dentro Venga Muere Ya está ¿No? Ya está ¿No? Necesito refuerzos Espérate que vienen más ¿Sabes? Quiero activar La mirilla Tío Me voy a los controles Del counter Muy a mi pesar No tengo que hablar Ahora mismo Estoy Estoy A pelo en pecho Que se suele decir Vale Puedo recoger todavía De todo esto Puedo recoger Puedo recoger A ver Por aquí ¿Qué más tenemos? Otro poquito Otro poquito Soy el único superviviente Pero un casual ¿Cuántos soldados tenían de estos? Oigo un camión Tío Ahora oigo gaviotas Vale Tendremos que entrar Tendremos que entrar ahí ¿No? Imagino O sea que quiero mirar Antes de entrar Por si hay algo Por aquí No Vale Está Está perfectamente diseñado El nivel Para que vayas En línea recta Vale No vemos a nadie ¿No? Abramos Vale Punto de control Perfecto Pues Lo vamos a dejar por aquí Ya hemos guardado Este punto de control Como entrar en tiempo Bala Así de golpe Vale Lo voy a dejar por aquí Ya sabéis Si os está gustando El juego Si os mola Esta temática Y tal Darle mucho amor Al vídeo Le dais ahí Me gusta Que vea yo Que os está molando El tema Y Nada Pues continuaremos Si os está gustando Así que Nos vemos En la próxima Chao Chao